Uno de los problemas socioambientales más importantes del país es la gran y creciente producción de distintos tipos de residuos sólidos, como los orgánicos derivados de la agroindustria y los relaves generados por la minería metálica. Aunque estos residuos sólidos no son definidos como peligrosos, su inadecuada gestión puede derivar en problemas ambientales. Existen distintas tecnologías para el cierre efectivo de depósitos de relaves a nivel internacional. Los que permiten lograr la adecuada estabilización tanto física como química de estos residuos. Entre ellas la fitoestabilización efectiva ha demostrado tener una alta relación costo-efectividad y una buena aceptación social. Adicionalmente permite otras externalidades positivas que son bien importantes como por ejemplo aportar en forma importante al secuestro de carbono, porque la línea base digamos de carbono en estos relaves es casi cero, son residuos minerales y por lo tanto también permiten usos posteriores de la superficie como recreacionales, productivos no tradicionales, también aportan a la conservación de la biodiversidad y a la restitución de servicios ecosistémicos, por ejemplo recreativos, de regulación hidrológica, formación de suelo, al ciclo de nutrientes y la presencia también de polinizadores. Esta tecnología ha sido desarrollada y validada en el país por nuestro grupo de trabajo para los depósitos de relaves postoperativos presentes en las zonas norte centro de nuestro país llegando a pilotajes de terreno de mediana escala. El método considera el uso de residuos sólidos orgánicos industriales como los sanitarios o biosólidos, los de planta de tratamiento de purines de cerdo y diversos residuos agrícolas. Estos son usados como enmiendas y fertilizantes orgánicos para poder transformar estos relaves minerales en un sustrato físico, químico y microbiológicamente adecuado para el establecimiento de cubiertas vegetales autosustentables usando especies nativas. Las dosis y formas de aplicación de estos residuos orgánicos industriales dependen de muchos factores que son residuos y sitios específicos, por lo tanto la aplicación de esta tecnología requieren de un expertise adecuado, no lo puede hacer cualquier persona. Una de las principales ventajas de estas tecnologías es la gestión integrada por lo tanto de residuos sólidos masivos que coexisten en el tiempo y en el espacio, como ocurre en diversas regiones del país donde la actividad minera y agrícola conviven. Esta condición constituye por lo tanto una oportunidad única para valorizar residuos sólidos orgánicos industriales generados en grandes volúmenes y la estabilización costa efectiva de depósitos de relaves o cooperativas de grandes extensiones superficiales. Nuestro equipo de trabajo ha estado generando el conocimiento técnico para que esto pueda ocurrir, con desarrollos específicos para la gestión de lodos, por una parte generado por las plantas de tratamiento de aguas servidas, pero también de residuos orgánicos generados por la agroindustria, como la industria porcina, entre otros tipos de residuos.